¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar de lo mejor que me pasó en la vida? Si me respiro el lanzar y se acabara ese mismo día Tengo una noche de alcohol y chistazo a que de tus pupillas Decirió volver a verte, sigo esperando esa suerte Estás con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Me hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Me hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla Me hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla